Las barras de Millonarios y Santa Fe quieren un Clásico en Paz. Los seguidores de los equipos capitalinos que se reunirán mañana en el estadio El Campín apuestan por la tolerancia. Ellos reprocharon los hechos violentos del partido entre Boca y River en Argentina. Paz en los estadios y en el fútbol. Es lo que buscan las barras de los equipos capitalinos de cara al Clásico en Bogotá. Nosotros casualmente hace un momento estamos promoviendo por todas nuestras redes sociales pues que haya paz, que haya tranquilidad. Estamos como lo ven aquí concentrados preparando la fiesta. Nosotros estamos en la capacidad de mañana asumir una responsabilidad que mañana pase el partido en paz. Luego de los hechos sucedidos el pasado jueves en el partido entre Boca Juniors y River Play en la Bombonera por la Copa Libertadores donde la hinchada senense atacó con gas pimienta a los jugadores del equipo millonario. Los hinchas rojos y azules buscan seguir otros pasos que lleven al fútbol a un deporte que involucre la tolerancia entre las barras. En el entorno general de la barra reprochamos absolutamente la actitud de la hinchada de Boca. Nos parece una actitud antideportiva. Yo pienso que eso hay que investigarlo muy bien. Pienso que una versión oficial así tan a la ligera es complicada como lanzarla así. Máxime cuando se están jugando tantas cosas. Este domingo en el estadio del Campín la responsabilidad es de todos pues la meta es erradicar la violencia y llegar a un compromiso de paz.